Vamos nosotros a tomar diferentes acciones, vamos a emparejarnos con la suspensión de actividades escolares o educativas a partir del día lunes 23, se suspenden las actividades educativas en todos los niveles, tanto preescolar, primaria, secundaria, universidad, educación media superior también, en todos los lugares acá en el Espinal, todas las escuelas, se van a suspender todos los eventos masivos en concordancia con la recomendación federal y estatal, vamos a suspender las actividades de Semana Santa, vamos a suspender todos los eventos deportivos que tenemos a partir del 20 de este mes al 20 de abril. Se tienen agendados en la tarde algunas reuniones con directivos, con padres de familia, con ligas deportivas, con asociaciones religiosas, con algunas sociedades de velas y la ciudadanía en general para informarles esto, primero para darles información del que es el coronavirus y después darles la información de la suspensión de estas actividades.